El de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido sin duda el divorcio no solo del año, sino posiblemente de la década. Y es que nos pilló a todos por sorpresa, haciéndonos perder nuestra fe en el amor eterno y dejando una pregunta en el aire. ¿Qué pudo ocurrir? Aunque la respuesta es más difícil de contestar que en la mayoría de los casos, la revista Vanity Fair ha arrojado un poco de luz al misterio a través de un reportaje que desgrana la personalidad de la conocida actriz, ya que fue Angelina quien tomó la decisión y Brad sigue tocado y hundido. En el reportaje, quienes la conocen describen a Jolie como una persona ajena a las banalidades, de carácter serio y preocupada por asuntos sociales y políticos, pero sobre todo una persona leal y discreta, que no da demasiada importancia a lo superficial y que huye de la fama. Por su parte, Andrew Morton, el escritor de su biografía no autorizada, señala la educación de los hijos como el motivo clave del divorcio, como se ha comentado en repetidas ocasiones. Cuando todo apuntaba a que era la familia más perfecta, la inesperada noticia nos dejó helados y, aunque el círculo más cercano de la actriz confiesa que sentía adoración por Brad Pitt, al final las diferencias irreconciliables en la educación de sus hijos y la personalidad de Angelina, centrada en el altruismo y agotada por la fama, han terminado con un idillo perfecto a ojos de todos.